Extendemos a todos una afectuosa y cordial bienvenida a nuestro discurso público para este día. Nos alegra mucho que estén con nosotros hoy. Queremos confirmarles que hemos grabado esta reunión sin público y para su protección se han respetado las distancias de seguridad entre los pocos participantes del programa. Para comenzar apropiadamente, les invito a cantar la canción número 35, que lleva como tema Asegurémonos de lo más importante. Basada en las palabras de Filipenses capítulo 1, versículo 10. Luego tendremos una oración de inicio. Asegurémonos de lo más importante. 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 El discurso público que escucharemos a continuación lo presentará el hermano Juaníber Rodríguez. Y lleva por tema, ¿cómo tomar buenas decisiones? Tiene toda nuestra atención, hermano Juaníber. ¿Y qué puedo hacer? A ver, ¿qué harías tú? ¿Alguna vez le ha hecho esa pregunta a un amigo o a una persona de confianza? Lo más seguro es que las hiciera porque usted estaba a punto de tomar una decisión. Decisiones. Es algo inherente al ser humano. Todos los días nos enfrentamos a el hecho de tomar decisiones. ¿Nos demos cuenta o no? Sí, porque quizás usted mismo, si empieza a analizar su día, este día, ya tomó algunas decisiones. Quizás usted se preguntó, ¿y qué como hoy? ¿Y qué me puedo poner? ¿A dónde voy? Claro, es poco probable que esas decisiones cambien el curso de su vida. Poco lo va a afectar quizás lo que decida comer o lo que decida ponerse en lugar que decida visitar. Pero lo que sí es cierto es que hay decisiones que cambian por completo nuestra vida, el futuro de nuestra vida. ¿Será que emigro? ¿Me caso? ¿Estudio algo? Eso sí puede afectar por completo tanto su vida presente como futura. Pero a pesar de que constantemente estamos tomando decisiones, hay personas que no les gusta, que se les hace muy difícil, que son indecisos. Le ha pasado que alguna persona le pregunta siempre, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú en estos casos? ¿Cómo lo harías tú? Bueno, Jehová nos hizo con la capacidad de tomar decisiones. Fuimos hechos a su imagen, a su semejanza. Es decir, tenemos capacidad para tomar nuestras decisiones. Vemos nuestro entorno, analizamos los pormenores y nos vamos o nos decidimos por una de las opciones, la que nos parezca mejor. Solo que la vida se ha vuelto tan complicada que la toma de decisiones también se ha complicado. Y otra cosa es que una vez que tomamos una decisión, tenemos que cargar con las consecuencias de esa decisión. Y para aclarar una cosa, el concepto de consecuencia. Casi siempre asociamos consecuencias con algo negativo. Pero no, no podemos solo circunscribir el significado de consecuencia a algo que sea malo, a algo que nos perjudique. Si tomamos una buena decisión, la consecuencia entonces va a ser buena. Pero si tomamos una mala decisión, vamos a cargar con una consecuencia negativa. Y otra cosa por la cual tenemos que tomarnos con seriedad el asunto de las decisiones, es porque no podemos echar el tiempo atrás. ¿Cuántas veces nos ha pasado que pensamos en un asunto, nos tomamos el tiempo, optamos por una opción, y luego la cosa no salió tan bien como esperábamos? No nos hemos dicho nosotros mismos, o nos hemos preguntado, ¿podría volver el tiempo atrás? O si pudiera volver el tiempo atrás, pero lo cierto es que no podemos hacerlo. El tiempo sigue adelante, y nosotros tenemos que vivir con las consecuencias de nuestras decisiones. Por eso, vean el tema de este discurso. No es cómo tomar decisiones, sino cómo tomar buenas decisiones, porque esa debería ser nuestra meta. Cómo tomar decisiones que nos beneficien, que nos dejen con una conciencia tranquila. Bueno, dijimos que Dios nos hizo con la capacidad de tomar decisiones, de tomar nuestras propias decisiones. Pero sabiendo el desafío que eso representa, no nos dejó solos en esta situación. Nos ha dado algunas cosas para que podamos tomar decisiones apropiadas. Nos ha dado herramientas y una serie de pasos. Si utilizamos esas herramientas, y si seguimos esos pasos, entonces vamos a tomar buenas decisiones. Hablemos de lo primero, herramientas. Contamos con dos muy buenas herramientas que nos pueden ayudar a tomar buenas decisiones. La cuestión es que nosotros tenemos que tener la actitud correcta. Es decir, tenemos que estar dispuestos a utilizar esas herramientas. Mientras más la utilicemos, más hábiles nos vamos a volver en el acto de tomar decisiones. ¿Cuál es la primera herramienta que Jehová nos ha dado? Bueno, nos ha dado su palabra, la Biblia. La Biblia contiene todo el pensamiento de Jehová, o la forma como Jehová opina de los asuntos. No siempre vamos a encontrar en la Biblia una ley, un mandato específico que nos diga qué hacer. La mayoría de lo que encontramos en la Biblia, de la información que encontramos en la Biblia, nos revela el pensamiento de Jehová a través de principios. Si aprendemos a identificar esos principios, entonces podremos tomar decisiones. Sí, porque los principios son verdades fundamentales. Incluso forman la base de algunas leyes, de algunas normas. Pero lo práctico de los principios es que un solo principio, bien que pudiéramos aplicarlo a muchos facetas o aspectos de nuestra vida al momento de tomar decisiones. Ahora, ¿cómo utilizar esta herramienta, la palabra de Dios, para tomar decisiones? Bueno, siguiendo el modelo que nos deja el salmista. ¿Qué le parece si leemos la primera cita bíblica del Salmo 119? Vamos allá. Salmo 119. Nosotros queremos tener la misma actitud que tuvo el escritor de este Salmo. Vea lo que él menciona en el versículo 97. El Salmo 119, 97. Ahí dice, Cuánto amo tu ley. Reflexiono en ella todo el día. Dos cosas muy buenas que hacía el salmista. Primero, sentía amor, apego por la ley de Dios. No se limitaba solamente a tener respeto por lo que dice Dios. No. Él amaba. Él apreciaba lo que venía de parte de Jehová a través de su palabra. O lo que por lo menos él tenía hasta ese momento que era la palabra de Dios. Pero luego hacía algo más. Dice que él reflexionaba en lo que leía de la palabra de Dios. Y no lo hacía solamente por unos minutos o de vez en cuando. Vean que ahí dice, Reflexionan en ella todo el día. Así que el salmista no se conformaba solo con leer y leer de las escrituras. No, él reflexionaba. Él se ponía a pensar, ¿Qué me enseña esto de Jehová? ¿Qué me quiere decir Jehová con estas palabras, con esta ley, con este mandato? Pero todavía hacía algo mejor. Vean ahora lo que dice el versículo 100. El efecto que tenía el amar la palabra de Dios y reflexionar en ella. Dice el 100. Me comporto con más entendimiento que los hombres de edad. ¿Por qué? Porque obedezco tus órdenes. Así que aquel salmista no es que era más sabio solo porque era un ser especial. No. Él se comportaba con más entendimiento, con más sabiduría, porque no se limitaba a llenar su mente de la palabra de Dios o de la ley divina. Es decir, llenar su mente solamente de pensamientos divinos y no aplicarlo lo volvió un intelectual. Pero eso no le iba a dar ningún beneficio a la hora de tomar una decisión. Él tenía que poner por obra y es lo que está haciendo. Poner por obra lo que aprendía de Dios. Esa es la mejor manera en la cual nosotros podemos utilizar esta hermosa herramienta que nos ha dado Jehová, su palabra. Y nosotros tenemos una ventaja sin igual con relación al salmista. Porque él tenía solo unos pocos libros. Eso era lo que él hacía referencia o lo que se hacía referencia con la ley de Jehová, con la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos la tremenda ventaja que tenemos. Completa la Biblia, 66 libros que nos revelan el pensamiento de Dios. Y hasta lo tenemos en nuestro propio idioma. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que acudir a ella. Tenemos que utilizarla como herramienta para tomar una decisión. Cuando leamos alguna porción, tenemos que preguntarnos también, Bueno, ¿qué me quiere decir Jehová con esto? ¿Qué me está transmitiendo? Tenemos que tener la misma costumbre que tenía el salmista. Es decir, leer constantemente de la palabra de Dios. Pero no nos podemos limitar solamente a apreciar y tenerle respeto por lo que leemos en la palabra de Dios. Si queremos tomar buenas decisiones, decisiones sabias, tenemos que aplicar en nuestra vida lo que estamos aprendiendo de ella. Entonces así podremos tomar buenas decisiones. Decisiones basadas en principios. Dijimos antes que la ventaja de los principios es que un mismo principio nos puede ayudar a tomar decisiones en varios aspectos en nuestra vida. Y también tiene un efecto liberador. Es decir, nos hace independientes en el sentido de que no tenemos que estar preguntando a cada momento qué haría una persona en esas circunstancias en particular. No es que esté mal, no es que esté mal consultar. Pero vivir en armonía con los principios, aprender a identificarlos y tomar decisiones en base a ello, nos da libertad. Así que tenemos una tremenda herramienta en la mano. ¿Cuál es la segunda herramienta que Jehová nos ha dado? Bueno, de eso nos habla el proverbio. Proverbios capítulo 2, versículos 10 y 11. ¿Qué les parece si lo leemos? Proverbios capítulo 2, versículos 10 y 11. Vean que ahí dice, Cuando la sabiduría entra en tu corazón y el conocimiento se convierte en algo agradable para tu alma, la capacidad de pensar velará por ti y el discernimiento te protegerá. Capacidad de pensar y discernimiento. Es decir, aquí está hablando, aunque no lo dice directamente, de la conciencia. Jehová nos ha dotado también con una conciencia. ¿Para qué? Bueno, para que ella sirva como juez, como una brújula que nos indique qué tenemos que hacer, cuál es la dirección correcta, cuál es el mejor camino a seguir. Pero para que ella funcione bien, como una buena brújula, nuestra conciencia tiene que estar alimentada, bien orientada. ¿Con qué? Con lo que aprendemos de la palabra de Dios. Con sabiduría que viene de parte de Jehová. Jehová nos creó. Entonces, ¿quién sabe mejor que él las cosas que nos convienen? Por eso, si queremos tener un buen norte y queremos tomar una buena decisión, tenemos que acudir a su palabra. Una vez que llenamos nuestra mente del pensamiento divino, entonces nuestra conciencia actúa bien y nos indica el camino a seguir. Nos ayuda también a entrenar nuestra capacidad de pensar. La conciencia tiene dos ámbitos de acción. Puede advertirnos antes o indicarnos antes, mira, esta es la mejor dirección o aquella. Pero una vez que hemos tomado alguna decisión o hemos seguido un derrotero, también puede actuar como juez y nos puede decir si lo que hicimos estuvo bien o no. En ambos casos está bien. Pero qué mejor sería que nuestra conciencia y nuestra capacidad de pensar nos den advertencia antes de tomar una decisión. Así que si queremos que nuestra conciencia funcione bien a la hora de tomar decisiones, entonces tenemos que educarla de antemano. Entonces vean, dos herramientas que nos ha provisto Jehová y que están a nuestro alcance. Su palabra y también nuestra conciencia. Dos herramientas. Pero también hablamos de pasos, pasos que tenemos que seguir. Así que a continuación vamos a examinar o analizar cuatro pasos que es necesario que demos para tomar buenas decisiones. El primer paso. Lo vamos a encontrar en lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo 5. ¿Les gustaría leer conmigo ese pasaje? Proverbios capítulo 21, versículo 5. Por cierto, vamos a hacer alusión en casi todos los pasos al libro de Proverbios. Si quieren hacer una marca en ese libro, mejor. Ahora vean, el primer paso, si lo pueden identificar. Proverbios capítulo 21, versículo 5. Dice, Con toda seguridad, los planes del que es trabajador tendrán buenos resultados. En cambio, todo el que se precipita acabará en la pobreza. Dos palabras que queremos resaltar de este pasaje. Planes y precipitarse. Planes y precipitarse. Si hablamos de planes, es algo que nos tomamos el tiempo de analizar antes de actuar. Eso es un plan. Pero vean que asocia al mal resultado si uno se precipita. Así que el primer paso antes de tomar una decisión es no apresurarse. No apresurarse. Tenemos que sacar tiempo para meditar en todas nuestras opciones. Para determinar si lo que vamos a hacer, si la decisión por la que estamos optando, nos va a dar los mejores resultados. En especial, tenemos que tener presente en cómo va a afectar esta decisión, mi vida, la relación que tengo con otras personas, pero principalmente, cómo va a afectar esta decisión, mi relación con Jehová. En ese particular, nosotros tenemos que pensar en lo que sucedía con la nación de Israel. Jehová hizo un arreglo especial con esta nación. La constituyó en su pueblo especial. A través de esa nación vendría el Mesías. Para asegurar que la nación se mantuviera limpia, santa, incontaminada, libre de problemas, Jehová les dio los mandamientos. Ellos tenían suficiente guía. Pero cuando uno examina la historia de la nación de Israel, ¿verdad que uno llega a la conclusión de que fue una y otra vez una historia de desobediencia y malos resultados? Eso nos ayuda a entender por qué Moisés escribió las palabras que están en Deuteronomio capítulo 32, versículo 29. Vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 29. Ya estamos en el discurso de conclusión de Moisés. Y los invito a reflexionar en lo que ha sido hasta ese momento su derrotero como nación. Vea que dice allí. Es decir, Moisés está llamando la atención a la nación para que piensen, mira, nos ha ido mal porque ustedes no reflexionan. Porque no se ponen a pensar en las consecuencias, en el resultado, en cómo va a acabar esto. Si en algún momento los israelitas se tomaban el tiempo para pensar en cómo iba a afectar su vida y también su relación con Jehová, hubiesen evitado algunas situaciones. Así que siempre pensemos, siempre pensemos, tomémonos el tiempo para pensar cómo va a afectar esto, mi vida, mi relación con otros, pero en especial, cómo va a afectar esto, mi relación con Jehová. Vamos a hablar del segundo paso que tenemos que dar, pero ahora vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 15. Dice, porque allí él nos dice cuál es el segundo paso que hemos de dar antes de tomar decisiones. Santiago capítulo 1, versículo 5. Dice, así que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida constantemente a Dios y la recibirá porque él da generosamente a todos y sin reproche. Ahí está el segundo paso. Pedirle a Jehová en oración que nos dé sabiduría. Podemos pedirle a Jehová que nos ayude a encontrar un principio bíblico en particular que podamos aplicar cuando estemos a punto de tomar una decisión importante. Pedirle a Jehová que nos ayude a identificar un principio. Y en esto queremos hacer una aclaratoria. No se trata de que cuando estemos en una situación importante de nuestra vida y tengamos que tomar una decisión de peso, vamos a pedirle a Jehová que nos ilumine y que nos ayude a encontrar en alguna parte de la Biblia algo que podamos aplicar si antes nos dimos el paso de estudiar la palabra de Dios. Dijimos que toda la Biblia está llena de principios bíblicos, la forma de pensar de Jehová. Pero no se trata de que va a ocurrir un milagro, que va a haber una acción milagrosa por la cual vamos a recordar sin haber leído antes que aplicar o que poner en práctica a la hora de tomar una decisión. No. Primero nosotros tenemos que habernos hecho buenos estudiantes de la palabra de Dios y luego sí, con toda propiedad, podemos pedirle a Jehová que nos dé sabiduría a fin de identificar algo que esté en consonancia con su voluntad y que nos ayude a tomar una buena decisión. Entonces ahí está el segundo paso, orar por sabiduría. Nos faltan dos más. ¿Cuál sería el tercer paso? Bueno, ahora sí vamos a volver al libro de Proverbios, pero esta vez nos ubicamos en el capítulo 2. Proverbios, capítulo 2, y vamos a leer de allí los versículos 3 al 5. Proverbios, capítulo 2, versículo 3 al 5. Seguro estamos bien familiarizados con esta porción de la Biblia. Vean que ahí nos anima a hacer lo siguiente. Vean que aquí el escritor de este pasaje nos anima a buscar el conocimiento de Dios como si fuera plata, como si fuera plata, como si fuera algo que está escondido. Si han tenido la oportunidad de buscar algún metal precioso o ver lo que significa el trabajo de un minero, uno llega a la conclusión de que no es un trabajo sencillo. Requiere mucha labor, horas, horas de arduo trabajo. En pocas palabras, se trata de investigar, pero hacerlo tal cual como lo haría un minero. Un minero sabe que para llegar a las vetas el metal precioso a veces tiene que cavar y cavar muy profundo. Bueno, nosotros también tenemos que cavar, por decirlo así, hondo, profundo en la palabra de Dios. Tenemos que dedicar tiempo a investigar. Y por cierto que en esta labor de investigar, también la organización de Jehová nos ha dado buenas herramientas para que podamos conseguir un caudal completo de información que nos ayude a tomar buenas decisiones. Dijimos antes que, a diferencia del salmista, nosotros tenemos esta tremenda ventaja, que es la palabra de Dios completa y en nuestro idioma. Pero adicional de eso, tenemos otras herramientas como JW.org, JW Library, la biblioteca en línea. E incluso contamos con personas dentro de la congregación que tienen años de experiencia. Así que nosotros tenemos que echar mano de todos esos recursos para hacer una buena investigación, para documentarnos bien antes de tomar una decisión. Entonces, ese es el tercer paso, investigar a fondo. Nos falta uno más. Vean lo que nos dice sobre ese paso, Proverbios capítulo 16, versículo 2. Vamos allá. Proverbios capítulo 16, versículo 2. Dice, Al hombre todos sus caminos le parecen correctos, pero Jehová examina las motivaciones. Ese es el cuarto paso, examinar o analizar nuestros motivos. Porque recuerda que no le podemos ocultar nada a Jehová. A nuestra vista, algo parece muy bueno. Pudiera tener la apariencia de ser bueno para nosotros. Pero, ¿qué opinas, Jehová? ¿Y por qué queremos tomar o decidirnos por una opción en particular? ¿Cuál es nuestro motivo? ¿Qué queremos lograr? ¿Estamos buscando algo o queremos optar por algo porque eso no solamente nos beneficia a nosotros, sino que también contribuye a que tenga una buena relación con Dios? ¿O más bien mis motivos son más egoístas, más carnales? Bueno, no debemos dejarnos llevar solo por las emociones. Porque normalmente las decisiones que se toman en base a emociones no siempre terminan muy bien. Y vamos a vivir mucho tiempo recriminándonos porque tomamos una mala decisión. Entonces, para no lamentarnos, mejor es examinar nuestros motivos. Entonces, vean, a modo de repaso, tenemos que utilizar dos buenas herramientas que Jehová nos ha provisto para tomar buenas decisiones. ¿Recuerdas cuáles son? Primero, su palabra, acudir a su palabra. Y segundo, utilizar una conciencia bien entrenada. Y cuatro pasos que son muy importantes. El primero, no apresurarnos. El segundo, orar por sabiduría. El tercero, investigar a fondo. Y el cuarto, analizar nuestros motivos. Si echamos mano de las dos herramientas y si damos estos cuatro pasos, entonces podemos tomar buenas decisiones. Decisiones que nos dejen tranquilos. Ahora, significa esto que cuando nos tomamos el tiempo de analizar todos los factores, sacudimos a la palabra de Dios, pedimos su guía, pedimos sabiduría, quiere decir que nuestra vida va a estar libre de cualquier problema. Que no vamos a tener ninguna situación difícil porque somos personas que toman buenas decisiones. Eso sería una ilusión. Porque nunca, mientras vivamos en este sistema de cosas, en este mundo dominado por Satanás, vamos a tener una buena situación de vida. Tenemos muchos elementos luchando en nuestra contra. Pero a pesar de eso, no estamos solos. Jehová nos dotó de la capacidad de tomar decisiones y no nos deja solos. Nos puede ayudar a que tengamos éxito. Eso es una garantía. Y vean cómo se refleja eso en las palabras del Salmo 34, 19. Vamos a leerlo. Salmo 34, 19. Ahí reconoce que muchas son las dificultades del justo. Pero Jehová lo libera de todas ellas. Y cuando aquí habla de liberarla de todas las dificultades, no significa que Jehová va a evitar que tengamos dificultades. Vivimos en un mundo dominado por Satanás. Estamos viviendo en los últimos días. Así que dificultades siempre van a haber. Pero lo que sí podemos es contar con la garantía divina que Jehová siempre va a estar a nuestro lado. Que nos va a sostener, que nos va a ayudar para que podamos seguir adelante y podamos vivir en armonía con las decisiones que hemos tomado. Y en el interín se nos van a presentar algunas dificultades. Sí, claro que sí. Pero podemos contar con la ayuda de Jehová. Ahora, ¿por qué hemos dedicado tanto tiempo a hablar acerca de decisiones? Porque como dijimos al principio, son algo inherente al ser humano. No podemos saltarnos esa parte de nuestra vida. No podemos eludir la toma de decisiones. Y eso nos lleva al hecho de que hay una decisión que es la más importante de todas. Sí, casarse es una decisión muy importante. Tomar alguna meta espiritual es importante. Decidir si vamos a ir a otro país. Eso es importante. Pero hay una decisión que es la decisión más grande que podamos tomar. Y nuestra vida presente y futura depende de que demos ese paso y que decidamos con relación a ese asunto. ¿De qué estamos hablando? Bueno, el mismo Jesús nos dijo cuál es la decisión más importante de todas. Vamos a leerla. Mateo capítulo 16, versículo 24. Vean qué nos dice allí Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi seguidor, que renuncie a sí mismo, que tome su madero de tormento y me siga constantemente. Si ser discípulo de Jesús, ser siervo de Jehová es la decisión más importante que debemos tomar en nuestra vida. Y Jesús les está animando a hacer eso a sus discípulos y por extensión a nosotros. No va a ser un camino fácil. No, no lo va a ser. Jesús dijo que iban a haber algunos tormentos, algunas pruebas y tribulaciones. Pero es algo que tienen que hacer los que desean recibir la aprobación de parte de Jehová. Y no estamos diciendo con esto que una persona que ha llegado a conocer a Jehová se tiene que apresurar a ponerse de parte de Jehová, a dedicar su vida a él y a bautizarse, a ser un cristiano. No. Tiene que dar todos los pasos que mencionamos anteriormente. Pero no puede y no se debe postergar innecesariamente la decisión si no hay una razón de peso. ¿Por qué? Porque eso nos pone en una muy mala posición delante de Jehová. Jehová tiene una opinión bien marcada con relación a la indecisión. ¿Quieren saber cuál es? Vamos de nuevo a la carta de Santiago. Carta de Santiago, capítulo 4. Y vamos a leerte allí primero una invitación que nos hace Jehová a todos nosotros. Y esa invitación está en el versículo 8. Santiago, capítulo 4, versículo 8. Nos invita a acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos pecadores y purifiquen su corazón indecisos. Jehová nos invita a acercarnos a Él, a conocerlo, a tener una relación con Él. Incluso si somos personas indecisas. ¿Pero qué pasaría si ya conocemos cuál es la voluntad de Jehová? Si ya hemos recibido de Él esa invitación y postergarmos vez tras vez la decisión de dedicarnos a Él. Bueno, Jehová nos da su opinión sobre ese particular. Vean lo que menciona el versículo 17. Por lo tanto, si alguien sabe hacer lo que es correcto, pero no lo hace, ya está pecando. Ya está pecando. Saber lo que es bueno, lo que es correcto y no hacerlo nos pone en una situación bien apretada delante de Jehová. Dice que estaríamos pecando. Y ninguna persona que esté pecando puede esperar recibir aprobación y bendición de parte de Jehová. Así que nuestra vida está en juego. Bueno, a Jehová realmente le importan las decisiones que tomamos. Sabe que tenemos que tomar decisiones. Como lo sabe y como nos dio esa capacidad, no nos dejó solos en el interín. Nos dio herramientas y nos ha dado pautas, pasos que debemos seguir para tomar buenas decisiones. Pero claro que le interesa que tomemos buenas decisiones. ¿Saben por qué? Por el efecto que tienen en él mismo. Vamos a leer una última cita bíblica. El Proverbios 27.11 nos habla de el buen efecto que tiene en Jehová cuando nosotros ponemos en práctica lo que está en su palabra y tomamos buenas decisiones. Vamos a leerlo. Proverbios capítulo 27, el versículo 11. Ahí dice, Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón para que yo le pueda responder al que me desafía. Bueno, sabemos quién desafía a Jehová. Es Satanás. Por eso, Satanás está muy atento a lo que estamos haciendo, pero también Jehová. Cuando nosotros mostramos sabiduría, es decir, cuando obramos en armonía con lo que dice su palabra, regocijamos su corazón. Y les damos a Jehová la oportunidad de decirle a Satanás, ves que no tienes razón. Así que tomémonos el tiempo necesario para tomar buenas decisiones. Dejemos que Jehová sea el que guíe nuestros pasos. Echemos mano de las herramientas que tenemos, usémoslas constantemente, demos los pasos necesarios. Entonces vamos a tomar decisiones, decisiones que nos dejen tranquilos, decisiones que contribuyan a nuestro crecimiento, que fomenten buenas relaciones con las personas que nos rodean. Pero por sobre todas las cosas, que sean decisiones que alegren el corazón de Jehová, aquel que puede bendecirnos muchísimo en este tiempo y puede darnos vida para siempre. Damos las gracias primeramente a nuestro Dios Jehová por proveernos esta información y a usted, hermano Juan Iber, por presentarnos este animador discurso basado en la Biblia. Apreciamos mucho sus animadoras e instructivas palabras. Desde ya queremos invitarlos para la próxima semana a escuchar otro discurso bíblico con el tema, ¿Viviremos algún día en una tierra limpia? Ahora tendremos el estudio de la atalaya. Pues bien, comenzamos, entramos en la segunda parte de nuestra reunión, el estudio de la revista La Atalaya. Lo haremos en esta ocasión entonando juntos la canción número 44, canción que está basada en el Salmo 4, versículo 1, y se titula Una súplica ferviente, canción 44. Una súplica ferviente, canción 4, versículo 1, La súplica ferviente, canción 4, versículo 1, La súplica ferviente, canción 4, versículo 1, La súplica ferviente, canción 4, versículo 1, ¡Gracias por ver el video! ¿Qué es el artículo de estudio número 41? Creo que todos concordamos en que la misericordia es una de las cualidades más atractivas de Jehová. Es también una de las que más agradecemos. El título dice Jehová no solo es misericordioso, es rico en misericordia. ¿Por qué es misericordioso Jehová? ¿Y cómo demuestra su misericordia? Una de las ocasiones, una de las maneras en las que se puede mostrar misericordia es perdonando un error cometido. En esos casos la misericordia siempre va acompañada de alegría. Para quien perdona, para quien recibe perdón, alegría. Pero ¿qué hay de otras situaciones? Como por ejemplo cuando se decide expulsar a alguien de la congregación y dejar de tratarlo como un hermano. ¿Es misericordiosa esa medida? ¿Cómo podemos imitar a Jehová al mostrar misericordia? Pues veremos esto a lo largo de este precioso artículo de estudio. De antemano, muchas gracias a todos por vuestros comentarios, fruto de vuestra preparación. Será un placer escuchar esos comentarios. Y tenemos como lector para hoy a nuestro hermano Benjamín Tey, a quien pedimos que, por favor, si es tan amable, leemos el primer párrafo. Cuando pensamos en una persona misericordiosa, quizás nos imaginemos a alguien que es amable, compasivo y generoso. Puede que nos venga a la mente el buen samaritano de la parábola de Jesús. Este extranjero trató con compasión a un judío que cayó en manos de unos ladrones. El samaritano se conmovió profundamente por el judío y el amor lo movió a encargarse de que lo atendieran. Esta parábola destaca una hermosa cualidad de nuestro Dios. Una faceta de su amor que nos muestra todos los días y de muchas maneras. La misericordia. Pues la primera pregunta, ¿qué es probable que nos venga a la mente cuando pensamos en una persona misericordiosa? Hermana Fiol, por favor. Pues puede que pensemos en una persona amable, compasiva y generosa, parecida a esta persona de la que habló Jesús en su parábola del buen samaritano. Excelente. Gracias. Hermano Divaga. Y es interesante como el diccionario define la misericordia como la virtud de compadecerse de los sufrimientos ajenos. Y eso es lo que hace Jehová diariamente, ¿no? Entonces en esta parábola pues destaca una hermosa cualidad de Dios, como él diariamente se compadece y demuestra su amor todos los días de diferentes maneras. Estupendo. Ivana López. Sí, de hecho en esta parábola se muestran detalles muy bonitos, detalles prácticos que hizo este buen samaritano. Cuando se encontró a esta persona, a este judío malherido, vendó sus heridas, lo montó en su animal, se le llevó a una posada, lo cuidó. Incluso dice que al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al dueño de la posada y le encargó que cuidara de él. Y que si eso suponía más gastos de lo que le había dado al volver, pues él se lo daría ese dinero, ¿no? Así que mostró esa cualidad de forma práctica. Sin duda. Muy bien. Muchísimas gracias. Estupendo. Pues pasamos al párrafo 2, por favor. La misericordia también se puede demostrar al no castigar a una persona cuando hay base para hacerlo. Jehová ha sido muy misericordioso con nosotros en este sentido, pues el escritor de un salmo dijo no nos ha tratado de acuerdo con nuestros pecados. Sin embargo, hay ocasiones en las que Jehová tiene que disciplinar con firmeza a alguien que ha pecado. Pues ¿de qué otra manera se demuestra la misericordia? Hermana Islas. Bueno, cuando hay base para castigar a alguien y se decide no hacerlo. Y en ese sentido Jehová, pues es un ejemplo porque él no nos ha tratado de acuerdo a nuestros pecados, como dice el salmo. Muchas gracias. Muy bien. Hermano Martín. Y es interesante, como menciona el párrafo, y como veremos a lo largo de este artículo, que también castigar a alguien cuando no se arrepiente o cuando ha pecado, pues también es una muestra de misericordia de parte de Jehová. Muchas gracias. Pues seguimos. Párrafo 3. En este artículo veremos la respuesta que da la Biblia a estas tres preguntas. ¿Por qué muestra misericordia Jehová? ¿Qué relación hay entre la disciplina que se da con firmeza y la misericordia? ¿Y qué puede ayudarnos a mostrar esta cualidad? Estupendo. Pues ¿qué preguntas analizaremos en este artículo? Hermano Mateos. ¿Por qué muestra misericordia Jehová? ¿Qué relación hay entre la disciplina que se da con firmeza y la misericordia? ¿Y qué podría ayudarnos a mostrar misericordia? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues después de estos párrafos de introducción, estamos preparados para ver la respuesta a esta primera pregunta. ¿Por qué muestra misericordia Jehová? Vamos a leer el párrafo 4. Por amor. El apóstol Pablo escribió por inspiración que Dios es rico en misericordia. En este contexto, Pablo se refería al hecho de que Dios le da a sus siervos ungidos imperfectos la esperanza de vivir en el cielo. Pero Dios no les muestra misericordia únicamente a los cristianos ungidos. David dijo en un salmo, Jehová es bueno con todos y su misericordia se ve en todas sus obras. Muchas gracias. Pues la pregunta del párrafo 4. ¿Por qué muestra misericordia Jehová? Hermano Gómez, por favor. Pues es por amor. Y sabemos que es por amor, por lo que muestra esta cualidad. No solo le muestra esta misericordia a los ungidos, a lo que se refiere Pablo en el texto de Efesios, sino que como Jehová, tal y como dijo David en Salmos, es bueno para con todos y nos ama a todos. Por eso su misericordia también se ve en sus buenas obras. Magnífico. Muchas gracias. Hermano Cobollo. Así, el amor de Jehová lo motiva para ser misericordioso y siempre que hay razón muestra misericordia. No solamente siempre que hay razón, sino que busca la manera de mostrar misericordia a los que le dan razón para ello. Cierto. Gracias. Hermano Sanz. Sí, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 4 y 5, se relacionan ambas cualidades. De hecho, el apóstol Pablo dice que Dios, que es rico en misericordia, debido al gran amor con que él nos amó, nos dio vida junto con el Cristo. Así que, como se ha comentado, esa extensión de su amor y de misericordia se aplicó en el caso de los ungidos cuando les da la oportunidad de vivir en el cielo. Muy bien, muy bien. Está bien clara la relación entre esas dos cualidades. Muchas gracias. Párrafo 5, por favor. Jesús sabe mejor que nadie que a Jehová le encanta mostrar misericordia. Durante miles de años, él estuvo con su Padre en los cielos antes de venir a la tierra. En muchas ocasiones vio cómo les mostraba misericordia a los seres humanos pecadores. Cuando enseñó a otros, Jesús a menudo resaltó esta hermosa cualidad de su Padre. Pues, ¿cómo aprendió Jesús que Jehová es misericordioso? Hermano Martínez. Sí, pues durante todo el tiempo que él estuvo en el cielo junto con su Padre, él tuvo muchas ocasiones para ver la misericordia que mostraba a los seres humanos cuando pecaban. ¿Cierto? Muy bien. Hermano Palau. Es muy bonito el proverbio 831 al final donde dice Y les tenía cariño especial a los seres humanos. Es increíble como a pesar de lo muy imperfectos que somos, pues Jehová nos tiene mucho cariño y este cariño está reflejado también en Jesús. Sin duda. Qué bien. Hermano Teruel. Sí, Jesús vio en directo las palabras del Salmo 78, ¿no? Dice que Jehová se sintió herido en sus sentimientos, se sintió entristecido cuando esos siervos de Jehová no le adoraban de manera correcta. Y Jesús veía que Jehová sufría, pero como los amaba tanto, les volvía a mostrar esa misericordia. Y le impactó tanto que Jesús cuando estuvo aquí en la tierra hablaba mucho sobre esa cualidad de Jehová, así que de seguro le impresionó mucho de su padre. Excelente. Muchas gracias. Muy bien. Pues seguimos. Párrafo 6, por favor. Como vimos en el artículo anterior, Jesús contó la conmovedora parábola del hijo pródigo para enseñar que a Jehová le encanta mostrar misericordia. El hijo de la parábola se fue de su casa y malgastó su herencia llevando una vida desenfrenada. Con el tiempo se arrepintió de la vida inmoral que había llevado, se humilló y regresó a su casa. ¿Cómo reaccionó su padre? El joven no tuvo que esperar mucho para averiguarlo. Jesús dijo, cuando él todavía estaba lejos, su padre alcanzó a verlo y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó con ternura. En vez de humillarlo, el padre le mostró misericordia, lo perdonó y lo aceptó de nuevo en su familia. El hijo había cometido muchos pecados, pero su padre lo perdonó porque se había arrepentido. El padre misericordioso de la parábola representa a Jehová. Con este conmovedor ejemplo, Jesús enseñó que su padre desea perdonar a los pecadores que se arrepienten de corazón. Muchas gracias, Manotei. La pregunta 6. ¿Qué parábola contó Jesús para ayudarnos a ver que su padre es misericordioso? Hermana Sanz. Pues Jesús contó la parábola del hijo pródigo. Vemos que en esta parábola el hijo se fue de su casa, malgastó la herencia de su padre, llevando una vida inmoral. Pero vemos que con el tiempo este hijo se arrepintió de su conducta, se humilló y regresó a su casa. Excelente. Muchas gracias. Emanuel Martínez. La imagen muestra muy bien la actitud del padre. Probablemente muchas tardes estuvo ahí mirando por el camino y el hijo no aparecía. Un día apareció y qué bonita actitud la del padre. Podía haberlo humillado al hijo. Haberle dicho, has dilapidado la fortuna, vaya nombre que me has dejado aquí entre mis vecinos. Pero le vemos con una actitud misericordiosa. Le abre los brazos. El hijo está arrepentido. Lo acepta como un hijo valioso de la familia, como es Jehová. Estupendo. Muchas, muchas gracias. Hermano López. Y en la ilustración, también en la lámina que se muestra, no se queda ahí en el balcón esperando a que llegue hasta la puerta y entonces ahí le muestra misericordia. Se le ve seguramente fue corriendo por ese camino hasta que se lo encontró y allí seguramente lo abrazó. Lloraron los dos y qué feliz se sintió y qué ganas tenía de que ese hijo volviera y ahora era de nuevo su hijo. Así la misericordia era una muestra de acción por parte de ese padre cariñoso. Cierto. Muy bien, muy bien, muy bien. Hermano Islas. También un detalle de la imagen que me llama la atención es que lo vio y lo reconoció cuando todavía estaba lejos. Quizás solo con su silueta ya se dio cuenta de quién era. No se había olvidado de él. Sabía quién era. Sabía que era su hijo. Vio que se estaba acercando y se conmovió de ver el esfuerzo que estaba haciendo por regresar. Así que eso refleja también muy bien los sentimientos de Jehová cuando una de sus ovejitas se ha alejado y empieza a hacer todo lo posible por regresar. Jehová no se ha olvidado de esa ovejita. Sabe quién es y está viendo todo lo que está haciendo por regresar. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Hermana Martínez. Y en el versículo 22 de Lucas 15 dice que les pide que le pongan un anillo y unas sandalias y el hecho de que le pusieran el anillo era prueba de que ahora este hijo volvía a ser de pleno derecho en la familia. O sea, le restableció todos sus derechos a pesar de la cantidad de pecados que había cometido. Pero el padre vio que realmente estaba arrepentido y eso hizo que le devolviera de nuevo toda esa dignidad que tenía antes como hijo suyo. Excelente. Gracias. Hermano Martín. Y las palabras también de este relato de Lucas 15 al final del versículo 24 escriben muy bien esa misericordia y ese amor que siente Jehová por los pecadores arrepentidos. Cuando menciona que este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido encontrado. Así que este párrafo vuelve a mencionar que a Jehová le encanta mostrar misericordia. Así que a aquellos pecadores que se arrepienten. Preciosa la frase, ¿verdad? A Jehová le encanta mostrar misericordia. Bueno, pues veamos otra razón por la que Jehová es misericordioso. Párrafo 7. Por su sabiduría incomparable. La sabiduría de Jehová es algo más que una cualidad fría e intelectual. La Biblia dice que la sabiduría de arriba está llena de misericordia y buenos frutos. Tal como un padre amoroso, Jehová sabe que su misericordia beneficia a sus hijos. Esta les da esperanza aunque sean imperfectos. Por su infinita sabiduría, les muestra misericordia siempre que encuentra una razón para hacerlo. Pero ejerce esta cualidad en perfecto equilibrio. Como es tan sabio, nunca se va al otro extremo y se vuelve permisivo. Pues pregunta 7. ¿Qué relación hay entre la sabiduría de Jehová y su misericordia? Hermano Sanz. Porque la sabiduría de Jehová, lejos de ser una cualidad simplemente intelectual y fría, está cargada de sentimientos. De hecho, en Santiago 3.17 la Biblia expresa que la sabiduría de arriba es, aparte de pacífica y razonable, también dice que está llena de misericordia. Así que van de la mano ambas cualidades. Y a lo mejor nos cuesta un poquito entender esto si hemos nacido en una familia donde quizás nuestro padre no nos ha mostrado cariño especial o compasión o incluso nos ha tratado mal. Pero como nos enseña Isaías 49.15, hasta una madre podría olvidarse de su bebé, pero eso no ocurre con Jehová. Jehová es un Dios sumamente misericordioso y compasivo como estamos viendo. Y es parte o es una muestra de la sabiduría que él manifiesta. Magnífico. Gracias. Muy bien. Hermano Cobollo. Así la sabiduría de Jehová le permite desplegar misericordia de una forma perfecta, equilibrada. Tal como hemos leído, se ha mencionado Santiago 3.17, es llena de misericordia, dicha sabiduría, buenos frutos, es imparcial y no es hipócrita. Todo esto permite para que Jehová no se vaya de un extremo a otro, no sea demasiado permisivo y la despliegue en su estado más perfecto y equilibrado para el beneficio de sus siervos. Muchas gracias, hermano Cobollo. Muy bien. Evana López. Sí, precisamente el Salmo 103.13 nos ayuda a entender esa actitud de Jehová porque dice que tal como un padre les muestra misericordia a sus hijos, Jehová les ha muestrado misericordia a los que le temen. Ni es cierto porque un padre está deseando perdonar a su hijo, sabe que es imperfecto, que tiene malas tendencias, que se equivoca, que comete errores, pero sabe que también tiene que disciplinarlo, ponerle normas, enseñarle principios por su propio bien. Pues es un poquito lo que Jehová hace, ¿no? Como un padre está deseando perdonarnos porque no se entiende, entiende que somos débiles, pero también entiende que si es necesario tiene que corregirnos por nuestro propio bien. Qué bien. Muchas gracias. Magnífico. Pues seguimos, párrafo 8. Dicen que la expulsión no es una muestra de la misericordia de Dios. Veamos si eso es cierto. Pues párrafo 8 pregunta, ¿qué es necesario hacer a veces y por qué? Hermana Tey. Pues cuando un siervo de Dios decide a propósito llevar una vida de pecado y no se arrepiente, pues se siguen las instrucciones que se escribieron por inspiración a Pablo, que dicen dejen de relacionarse con esa persona. Entonces se les expulsa de la congregación. Muchas gracias. Muy bien. Hermana Martínez. Muy bien. Y el por qué se hace eso es a fin de proteger al resto de la congregación y así poder reflejar la santidad de Jehová. Gracias. Muy bien. En esas situaciones, ¿qué pudieran pensar algunas personas? Hermana Martínez. Pues que Jehová no está demostrando misericordia. Entonces vamos a ver si eso es así o no. Muy bien. Muy bien. Pues podemos resumir estos párrafos que hemos analizado, que muestran por qué Jehová es misericordioso. Dos razones básicas, hermano Sanz. Hemos visto la primera, que es por amor, como nos ama. Busca cualquier manera de mostrar misericordia cuando hay una razón para hacerlo. Y por su sabiduría, busca la forma equilibrada de ejercer dicha misericordia. Muy bien. Muy bien. Pues, siguiente subtítulo. ¿Puede ser la expulsión una muestra de misericordia? Párrafo 9, por favor. Cuando se anuncia en una reunión que alguien a quien queremos ya no es testigo de Jehová, sentimos una profunda tristeza. Puede que nos preguntemos si era necesario expulsarlo. ¿De verdad es la expulsión una muestra de misericordia? Sí, lo es. Si alguien necesita disciplina, lo más sabio, misericordioso y amoroso es dársela. ¿Puede la expulsión ayudar a un pecador que no se arrepiente a cambiar de actitud? Sí. Muchos que han cometido un pecado grave se han dado cuenta de que las medidas firmes que los ancianos tomaron fueron la sacudida que necesitaban para recobrar el juicio, cambiar su conducta y volver a los brazos de Jehová. Pensemos en este ejemplo. El pastor de un rebaño se da cuenta de que una de sus ovejas está enferma. Él sabe que para tratar esta enfermedad en particular tiene que aislar a la oveja del resto del rebaño. Pero las ovejas son seres sociales, quieren estar con los demás y tienden a alterarse cuando las sacan del rebaño. Entonces, si el pastor aísla a una oveja para tratarla, ¿significa eso que está siendo cruel con ella? Claro que no. Sabe que si permite que la oveja siga con el rebaño, la enfermedad se extenderá. Así que aislando a la enferma, protege a todo el rebaño. Muchas gracias. Pues la pregunta para estos párrafos, la parte A. De acuerdo con Hebreos 12, 5 y 6, ¿por qué podemos decir que la expulsión es una muestra de misericordia? Podemos leer primero esta cita bíblica. Un voluntario, por favor. Hermana Sanz. Y se han olvidado por completo del consejo que se les dirige a ustedes como si fueran hijos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina de Jehová ni te rindas cuando él te corrija, porque Jehová disciplina a quienes ama. De hecho, castiga a todo el que recibe como hijo. Muchas gracias. Pues según estas palabras, ¿por qué podemos decir que la expulsión es una muestra de misericordia? Hermano Mateos. Pues tenemos la seguridad de que Jehová siempre nos va a mostrar misericordia y quiere lo mejor para nosotros. Y en ocasiones, el tipo de disciplina que necesitamos para abrir los ojos y cambiar nuestra manera de actuar puede ser la expulsión. Así es. Gracias. Hermano Martín. No hay como menciona el párrafo y seguro que nosotros conocemos algún caso directo. Muchos hermanos han reconocido precisamente eso, que esa disciplina que recibieron, esa expulsión fue, como también menciona el párrafo, esa idea, fue la sacudida, lo que realmente le hizo volverse y arrepentirse de lo que había hecho. Gracias. Muy bien. Hermano Teruel. Así vemos que el objetivo de la expulsión no es condenar a esa persona, sino salvarla. El objetivo que desea es que cambie esa conducta y que pueda volver a recobrar ese juicio y vuelva a Jehová. Muy bien. Hermana Islas. Sí, tanto en el texto de Hebreo que se leyó como en Proverbios 13, 24, se compara a la disciplina que se le da a un hijo. Y si uno piensa en un niño al que jamás se le ha corregido, jamás se le ha disciplinado, pues en realidad el que va a sufrir más es el propio niño, ¿verdad? Porque va a tomar decisiones que después se va a arrepentir. Y es más, hasta podría pensar que sus padres no lo aman. Entonces, es lo más misericordioso y amoroso en estos casos. Vaya que sí. Muy bien. Muchas gracias. Hermano López. Y de acuerdo con ese versículo, el apóstol Pablo empieza mencionando en el versículo 5 que se han olvidado por completo del consejo. Y también dice que menosprecian, dice no menosprecies. Cuando eso sucede, cuando alguien hace todo eso, lo normal es que haya un castigo. Aun con todo, Jehová siempre está listo para mostrar misericordia cuando es posible. Excelente. Muy bien. Pues la parte B. ¿Qué ejemplo nos ayuda a entender si cabe mejor ese punto? Hermano Fiol. Pues el ejemplo de la necesidad de poner en cuarentena, por así decirlo, a una oveja que está enferma. ¿Por qué lo hace el pastor? No lo hace porque odie de manera especial a la oveja, sino ve la necesidad de protegerla para quizás cuidarla de manera especial, pero al mismo tiempo también para proteger al resto del rebaño de que se contagie de esa enfermedad. Muy bien. Hermano Corancio Martínez, por favor. Es interesante el texto que nos anima a comparar el final del párrafo 10, Levítico 13, 3 al 4, donde aquí se dice que si alguien se contagia de lepra, tenía que aislarse durante siete días, separarse del resto del grupo. Y claro, en este caso nadie pone en duda de que había que aislarlo, ya que era evidente, de que era lo mejor para todos. Y de la misma manera, no hay que dudar de que cuando alguien peca y no se arrepiente, la expulsión es lo mejor para todos. Gracias. Hermano Martínez. Y la ilustración que bien transmite todo esto, ¿verdad? Es una imagen muy bonita ver ahí en el fondo al rebaño y a esta oveja que está enferma, solita, pero no vemos al pastor que está golpeándola, está enfadado con la oveja, la trata con cariño, cierra la puerta, va a estar un tiempo ahí de cuarentena, solita, y después volverá otra vez al rebaño. Eso transmite muy bien la idea de la expulsión. Muy bien, gracias. Mano Sanz. Sí, de nuevo en la ilustración se observa que es un tema de perspectiva. Para la oveja que está encerrada sola, pues como es un ser social por naturaleza, pues se va a ver triste, ¿no? Pero no obstante, está cerca del resto del rebaño. Simplemente es un cuidado que el pastor le está dando de forma amorosa, misericordiosa, para que se recupere lo antes posible y pueda volver sana al resto del rebaño. Muy bien. En esta triste época en la que estamos viviendo, pocos cuestionarían lo sabio de esa medida, ¿verdad? De poner a alguien en cuarentena. Parrafo 11. Podríamos decir que un expulsado es como esa oveja, pues está enfermo en sentido espiritual. Como algunas enfermedades físicas, la enfermedad espiritual puede ser muy contagiosa. Por eso, en algunos casos, es necesario aislar a la persona de la congregación. Esta medida disciplinaria es una expresión del amor que Jehová siente por los miembros fieles del rebaño y puede tocar el corazón del pecador y hacer que se arrepienta. Mientras este está expulsado, tiene la posibilidad de asistir a las reuniones, donde puede recibir alimento espiritual y fortalecer su fe de nuevo. También puede conseguir publicaciones para su uso personal y ver JW Broadcasting. Y cuando los ancianos observan que va haciendo cambios, de vez en cuando pueden darle consejos y guía para ayudarlo a recuperarse y que pueda ser readmitido como testigo de Jehová. Pues la parte A, ¿por qué puede compararse la persona expulsada a una oveja enferma? Emana Martínez. Porque igual que esta oveja enferma, si hubieras continuado con todo el rebaño, podría haberlo contagiado. También si se permitiera en la congregación que personas que practican pecados graves y continúan practicándolos, no están arrepentidos. Si siguen en la congregación, pues claro, sería un peligro para el resto de los hermanos. Es un mal ejemplo que otros podrían seguir y entonces se corrompería la congregación. Muy bien. Estupendo. Muy bien. Pues la parte B, ¿con qué ayudas cuentan los expulsados? Mano Gómez. Pues cuentan con muchas ayudas para que se puedan seguir beneficiando en sentido espiritual. Pueden seguir asistiendo a las reuniones para recibir este alimento, para su uso personal también pueden conseguir publicaciones o a través de los vídeos y el canal JW Broadcasting, por ejemplo. Así es. Muy bien. Sí, señor. Mano Sanz. Y quizás en una fase posterior, cuando los ancianos van viendo esos cambios, ese esfuerzo de la persona por volver, pues también de vez en cuando pueden darle consejo, guía, para que se siga recuperando y que pueda ser reamitido pronto. Gracias. Muy bien. Mano Palau. Entonces, en cualquier caso, vemos cómo esta oveja enferma es apartada, pero en ningún caso es abandonada. Entonces, vemos cómo Jehová se sigue encargando de que reciba ciertos cuidados para que su espiritualidad siga creciendo y en un futuro poder volver. Muy bien. Detalle interesante. Y el artículo del que se hace referencia aquí, cómo reparar su amistad con Jehová, pues cita de Isaías 1.18, y es una invitación personal de Jehová. Allí él dice, vengan y arreglemos las cosas entre nosotros. Así, Jehová tiene los brazos abiertos y está más que dispuesto a que todas aquellas personas que por alguna razón se han separado de la congregación, regresen a él. Muy bien. Gracias. Mano Dibaga. Sí, es interesante también que en este artículo se encuentran ayudas prácticas directamente enfocadas para las personas que están expulsadas fuera de la organización. Póngase metas razonables, se explica. Hablar a menudo con Jehová, estudiar la Biblia con regularidad, volver a hacerse amigo de los hermanos. Es decir, vemos el interés de Jehová, ¿no? Cuando una persona se arrepiente y vuelve a la congregación, pues metas prácticas para que la acogida sea más fácil. Muy bien, muy bien. Pano Martínez. Conocio. Sí, también en este artículo está hablando acerca de lo que pueden hacer los ancianos, lo que sin duda pueden ayudar mucho en este momento, que tampoco es fácil para el remitido cuando vuelve, a que sientan también la misericordia de Jehová. Eso es. Muy bien. Si echamos un vistazo de nuevo a la imagen para estos párrafos, pues nos fijamos en la cara del pastor. O sea, ¿qué siente la oveja? Pues podemos imaginarlo, ¿no? Pero ¿qué siente el pastor? Hermano López. Pues el pastor quiere a la oveja. La echará de menos durante el tiempo que está ahí, que no puede estar con las demás. Desea pronto. Creo que la mirada es a ver si te recuperas pronto. A ver si te recuperas pronto porque lo que quiero es que vuelvas a estar con el resto. El pastor está triste, como lo estará Jehová también. Así, todas esas cualidades son muy bonitas. Las tiene que ver la oveja que está en esa situación de enfermedad. Y seguro que si da los pasos para recuperarse, el pastor rápidamente la volverá al redil. Qué bien, sin duda. Muy bien. Pues seguimos. La lectura del párrafo 12, por favor. Es importante recordar que sólo se expulsa a los pecadores que no se arrepienten. Los ancianos saben que este es un asunto serio, que no se puede tomar a la ligera. Y también saben que Jehová disciplina hasta el grado debido. Aman a sus hermanos y no quieren hacer nada que vaya a dañar su relación con Jehová. Pero a veces lo amoroso y misericordioso es sacar de la congregación al pecador. El párrafo 12 pregunta, ¿Qué medida amorosa y misericordiosa pueden tomar los ancianos cuando un pecador no se arrepiente? Hermano Martínez. Pues pudiera parecer una respuesta extraña, pero es la respuesta correcta. Lo amoroso y misericordioso es sacar de la congregación al pecador. Jeremías dice que Jehová disciplina hasta el grado debido. Pues el grado debido a veces puede ser que la persona salga de la congregación porque su proceder ha sido tan inapropiado. No hay obras propias de arrepentimiento. Es un proceso doloroso como poner un hueso en su sitio, pero a veces es lo ideal para que el pecador recubre el juicio. Muy bien. Hermano Martín. Y es muy bonito, ¿no? Como el párrafo nos hace reflexionar en los sentimientos de aquellos que tienen que poner en práctica esa disciplina o llevarla a su fin, esa disciplina de parte de Jehová, que son los ancianos, ¿no? Dices que ellos no se toman a la ligera este asunto. Saben que es algo muy serio. Dice, como se ha mencionado, que la ejercen hasta grado debido. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque aman a sus hermanos. Y saben que cualquier cosa que ellos no hagan bien, que no lo hagan motivado por el amor, podría perjudicar a la relación de estos hermanos con Jehová. Muy bien. Interesante reflexión. Hermana López, por favor. Sí, me gustan mucho las palabras de Jeremías 30, la primera parte del versículo. Porque Jehová dirigiéndose a los israelitas les dice, yo estoy contigo para salvarte. Voy a exterminar a las naciones, pero a ti no te voy a exterminar. Y después es cuando dice, pero te disciplinaré hasta el grado debido. Así que incluso cuando Jehová les recordaba que debería disciplinarles hasta el grado debido, también les estaba reafirmando que él estaba con ellos dispuesto a perdonarles y a salvarlos cuando ellos lo fuera necesario. Qué bonita idea. Muy bien. Muchas gracias. Vano Martínez. Sí, es interesante el saber que realmente la relación con Jehová se daña en el momento que el hermano comete el pecado. La expulsión es una medida más para ayudarle a volver a estrechar su relación con Jehová. Así es. Excelente. Muchas, muchas, muchísimas gracias por vuestros magníficos comentarios. Muy bien. Pues párrafo 13, por favor. Veamos cómo atendió el apóstol Pablo en el siglo I el caso de un pecador que no estaba arrepentido. Este cristiano de Corinto tenía una conducta inmoral, pues estaba viviendo con la esposa de su padre. ¡Qué escandaloso! Jehová le había dicho a la antigua nación de Israel, el hombre que se acuesta con la esposa de su padre le ha traído deshonra a su padre. Los dos deben morir sin falta. Claro, Pablo no le podía decir a la congregación de Corinto que ejecutara a aquel hombre, pero sí le dijo que lo expulsara. La conducta inmoral de este hombre estaba afectando a una parte de la congregación. Incluso había algunos que pensaban que no se trataba de un pecado tan grave. Bien, pues, ¿por qué hubo que expulsar a un cristiano de la congregación de Corinto? Hermana Tey. Pues tenía una conducta inmoral tan grave que ni siquiera se daba entre los no creyentes, dijo Pablo. Y no estaba arrepentido. Estaba viviendo con la esposa de su padre, algo que Jehová había dicho expresamente a la nación de Israel que condenaba. Muy bien. Hermano Cobollo. Y esta medida también servía de protección para la congregación, porque parece ser que este caso estaba afectando a la congregación, a algunos. El versículo 2 de 1 a los Corintios, capítulo 5, dice ¿Y ustedes se sienten orgullosos? ¿No deberían estar lamentándose para que se saque de entre ustedes al hombre que ha hecho eso? Lo cual indica que parece que algunos no lo veían tan mal. Así vemos que esta acción de expulsar le ayudaba al pecador y también protegía a la congregación para que vieran las cosas como Jehová las ve. Eso es. Gracias, hermano Félix. Hermano Martínez, por favor. Y no fue un error puntual, porque dice que vivía con la esposa de su padre. O sea que ese hecho ya demostraba que no estaba arrepentido del pecado que había cometido. Pecado que de haberlo cometido en la época de Israel le habría costado, se habría costado la vida. Entonces, en el caso del cristianismo, pues no se ejecutaba a nadie, pero sí había que expulsar a este pecador impenitente. Gracias. Un buen apunte. Muy bien. Hermano Islas. Y también pensando en lo que dice el versículo 2 de 1 a los Corintios 5, esto pues ilustra bien que una enfermedad espiritual puede ser tan contagiosa como una enfermedad física y que por eso hay que tomar, hay que dar el tratamiento correcto para curar esa enfermedad. Muy bien. Pues párrafo 14, por favor. Algún tiempo después, Pablo se enteró de que el pecador había hecho cambios y se había arrepentido de verdad. Aunque el hombre había manchado el nombre de la congregación, Pablo les dijo a los ancianos que no quería ser demasiado severo. Les dio la siguiente instrucción. Deben perdonarlo bondadosamente y consolarlo. Y les explicó por qué. Para que no se sienta abrumado por estar demasiado triste. Pablo sintió lástima por este hombre que se había arrepentido. El apóstol no quería que se sintiera tan abrumado y aplastado por la culpa que dejara de buscar el perdón. Pues, ¿cómo le mostró Pablo misericordia al hombre expulsado de Corinto y por qué? Podemos leer 2 Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 8 y 11 para responder a esta pregunta. Hermana Martínez, por favor. Ahora bien, si alguien ha causado tristeza, no me ha entristecido a mí, sino a todos ustedes hasta cierto punto, para no ser demasiado severo en lo que digo. Ese hombre ya tiene suficiente con la reprensión que le dio la mayoría. Ahora deben perdonarlo bondadosamente y consolarlo para que no se sienta abrumado por estar demasiado triste. Por lo tanto, les aconsejo que le confirmen que lo aman. Para que Satanás no se aproveche de nosotros porque no desconocemos sus tácticas. Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿cómo le mostró Pablo misericordia al hombre que había sido expulsado en la corrección de Corinto? Hermana Islas. Cuando se dio cuenta que este hombre se había arrepentido y había hecho cambios, se preocupó por él y entonces le pide justamente que no se le trate con demasiada dureza para que este hombre no se sintiera abrumado y no dejara de pedir el pérdol de Jehová. Muy bien. Hermano Gómez. De hecho, el versículo 8 nos muestra también la actitud que tenía que tener el resto, confirmarle que lo amaban. Y por eso los ancianos hacen hoy lo mismo. También muestran ese amor, esa misericordia, pero incluso no solo ellos. Si al final el pecador vuelve a la congregación, todos mostramos también esa misma actitud para con él. Así es. Gracias. Manos Ivaga. Y vemos que Pablo supo imitar a Jehová a la perfección aquí, ¿no? Porque vemos que supo buscar el equilibrio perfecto entre no tomarse a la ligera el pecado que cometió, pero a su misma vez ser misericordioso con la persona. Y eso lo notamos en el versículo 7, por ejemplo. Deben perdonarlo bondadosamente, consolarlo. O el versículo 8, ¿no? También como ya se ha comentado, confirmarle que lo amáis. Vemos el cariño que había detrás también. Muy bien. Mano Sanz. Y sobre todo porque ya se le había aplicado la disciplina. En el versículo 6 decía, ese hombre ya tiene suficiente con la reprensión que le dio la mayoría. O sea, el trato de expulsarle, sacarle de la congregación, el negarle el saludo, como dijo en la primera carta, pues ya había sido una medida disciplinaria. Se le había mostrado misericordia, se le había ayudado. Ahora era el momento de mostrarle misericordia, confirmándole que se le amaba. Eso es. Mano López. Y esa idea de la misericordia se resalta muy bien en las etapas en las que se trata el caso. Por ejemplo, en la primera carta, al principio de la primera carta, Pablo dice, expulsen al hombre. Y es en la segunda cuando dice, este hombre ya está arrepentido. ¿Cuándo se escribió la primera carta? Fue desde Éfeso y alrededor del año 55. Y la segunda, desde Macedonia, ese mismo año. Con lo cual posiblemente pasó muchos meses o quizá un año. Pero lo importante del caso no era el tiempo, sino que la persona estuviera realmente arrepentida. Excelente apunte. Muy bien. Gracias, Mano Sanz. Y en el versículo 11 también veíamos una razón importante por la que había que readmitir a la persona. Porque dice que Satanás, para que Satanás no se aproveche de nosotros. Así que también Satanás va a aprovechar esa posible debilidad. Si se prolongara en exceso en el tiempo, si se hubiese demostrado excesiva severidad, pues ahora Satanás habría aprovechado y hubiese desanimado más a la persona. Eso es. La abeja se había curado, ya no tenía que estar apartada del rebaño. Párrafo 15, por favor. Como sucede en el caso de Jehová, a los ancianos les encanta mostrar misericordia. Actúan con firmeza cuando es necesario, pero muestran misericordia cuando es posible si hay una razón de peso para hacerlo. Si no disciplinaran al pecador, no estarían mostrando misericordia, sino que estarían siendo permisivos. Ahora bien, ¿son los ancianos los únicos que deben mostrar misericordia? Pues cómo muestran los ancianos firmeza y misericordia con equilibrio. Hermano Teruel. Pues vemos esta bonita conclusión, una frase que quizás muchos de nosotros nos habremos guardado, que dice que se actúa con firmeza cuando es necesario, pero muestran misericordia cuando es posible y hay razón de peso para hacerlo. Magnífico. Una frase bien clara. Hermana Martínez. Y porque si no se muestra, se da disciplina a un pecador que no se ha arrepentido, pues lo que dice, no estarían mostrando misericordia, estarían siendo permisivos. Y antes veíamos que Jehová es sabio y por esa sabiduría le hace no ser permisivo y dar la disciplina necesaria. Pues en el caso de los ancianos también quieren demostrar sabiduría en no siendo permisivos cuando no hay razón para mostrar misericordia. Muy bien, estupendo. Destacábamos antes la frase, a Jehová le encanta mostrar misericordia. Pues qué se dice ahí en los ancianos. Hermano Martínez. Pues lo mismo de los ancianos. No habla de jueces severos que van por el pecador, sino que les encanta mostrar misericordia y si hay base la deben mostrar. Muy bien. Sí es posible. Estupendo. Bien, pues hemos visto que la medida de expulsión es una muestra de misericordia cuando se aplica correctamente. Veamos ahora en este subtítulo qué puede ayudarnos a todos a mostrar misericordia. Vamos a leer el párrafo 16. Todos los cristianos queremos ser misericordiosos como Jehová. ¿Por qué? Una razón es que él no escucha a los que no les muestran misericordia a los demás. Como no queremos que Jehová se niegue a escuchar nuestras oraciones, tenemos mucho cuidado de no ser duros con otros. En vez de tapar nuestros oídos a los gritos del necesitado, siempre estamos listos para escuchar al cristiano que está sufriendo dolor. Además, nos tomamos en serio esta advertencia que nos da la Biblia. El que no muestra misericordia tendrá un juicio sin misericordia. Si somos humildes y tenemos presente cuánto necesitamos que se nos muestre misericordia, estaremos más dispuestos a mostrarla a otros. Sobre todo, queremos hacerlo cuando un pecador arrepentido vuelve a la congregación. Gracias. ¿Alguien querría leernos, por favor, Proverbios 21, 13? Hermana Sanz. El que tapa sus oídos a los gritos del necesitado no recibirá respuesta cuando él mismo llame. Gracias. Pues según estas palabras, ¿qué hace Jehová con los que no muestran misericordia? Hermano Ophiol. Pues está muy claro, ¿verdad? Si no somos misericordiosos, no tenemos derecho ninguno a esperar que Jehová nos trate con favor ni nos muestre misericordia a nosotros. Y, por supuesto, no queremos que eso jamás ocurra. Muy bien. Muy bien. Hermana Mateos. Y tenemos que tener claro que somos igual de imperfectos que todas las personas y que vamos a necesitar misericordia de parte de Jehová. Por lo tanto, siempre queremos mostrar esta cualidad hasta a todos. Así es. Muy bien. Hermano Martín. Como hemos leído en Proverbios, todos los días necesitamos orarle a Jehová que nos perdone. No ya cuando cometemos un pecado grave, sino por cosas que hacemos quizás sin darnos cuenta. Todos cometemos muchas torpezas y podría cerrar sus oídos a nuestras oraciones. Así que debemos de tenerlo muy en cuenta y es cierto que cuando pensamos en un pecador que se arrepiente, puede que haya muchos sentimientos a veces envueltos. Nosotros habíamos sido víctimas de ese pecado que ese pecador cometió. Pero debemos de pensar en esas palabras, en que debemos de verlos como Jehová los ve. Si ya Jehová los ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros? Para tener otro punto de vista. Muy buen comentario. Gracias. Pues vamos a pasar al párrafo 17, por favor. En la Biblia encontramos ejemplos que nos enseñan a mostrarles misericordia a otros y no tratarlos con dureza. Pensemos en el rey David, alguien que a menudo mostró misericordia de corazón. Aunque Saúl quería matarlo, David fue misericordioso con este rey que Dios había nombrado y nunca trató de vengarse de él o de hacerle daño. ¿Cómo demostró el rey David misericordia de corazón? El rey David es un ejemplo sobresaliente a la hora de mostrar misericordia. Por ejemplo, el rey Saúl estuvo durante largo tiempo persiguiéndolo para darle muerte. Y durante este periodo David tuvo muchas ocasiones en las cuales podría haberse vengado y podría haber puesto fin a su persecución y salvar su vida. Sin embargo, David no lo hizo. Fue misericordioso y en ningún momento le hizo daño. Así fue. Muy bien. Está claro, ¿verdad? Gracias. Pues párrafos 18 y 19. Sin embargo, David no siempre mostró misericordia. Por ejemplo, cuando Naval, que era un hombre rudo por naturaleza, lo insultó y se negó a darles alimento a David y a sus hombres, David se enfureció y dijo que mataría a Naval y a todos los hombres de su casa. Gracias a que la esposa de Naval, Abigail, actuó con rapidez, bondad y paciencia, David no se hizo culpable de derramar sangre. En otra ocasión, el profeta Natán le habló a David de un hombre rico que le robó a un hombre pobre, una ovejita, a la que le tenía mucho cariño. David se enfureció y dijo, Él sabía que la ley de Moisés decía que si una persona robaba una oveja, debía dar cuatro ovejas en compensación. Pero decir que aquel hombre merecía morir era un juicio demasiado severo. En realidad, Natán puso aquel ejemplo para ayudar a David a entender que él mismo había cometido varios delitos mucho peores. Y Jehová le mostró a David mucha más misericordia que la que David le habría mostrado al hombre del ejemplo de Natán. Muchas gracias. ¿En qué dos ocasiones David no mostró misericordia? Hermanación. Pues una de esas ocasiones se cita en el primer libro de Samuel y se cuenta como Naval, un hombre rudo, insultó a David y se negó a darles alimento a él y a sus hombres. Y entonces David se enfureció y dijo que iba a matar a Naval y a toda su casa, a todos los hombres de su casa. Muy bien. Ese fue un caso. Y en otra ocasión el profeta Natán, para darle consejos por pecados graves que había cometido, le puso el ejemplo de un hombre rico que le había robado a uno pobre una ovejita a la que le tenía mucho cariño. Y eso provocó en David furia y dijo que tan cierto como que Jehová vive, el hombre que hizo esto merece morir. Fue bastante más severo de lo que pedía la ley de Jehová, la ley de Moisés, porque decía que si una persona robaba a una oveja, tenía que darle cuatro en compensación. Pero ahora, sin embargo, David estaba aplicando excesivo castigo diciendo que merecía morir. Eso es. Muy bien. Hermano Martínez. Y es verdad que en ambos casos las cosas se habían hecho mal. Naval lo había hecho muy mal y podríamos decir que merecía algún tipo de castigo. Pero David no iba a mostrar misericordia, iba por todos los de su casa. Llevaba 400 hombres armados. Así que ya habrían muerto un montón de personas. Y en el caso que se muestra aquí, pues sí, esta historia de la ovejita le conmovió mucho a David, pero no fue misericordioso en absoluto. Él había hecho algo infinitamente peor y en este caso había base para manejarlo de otra forma. Muy bien. Muy bien. Hermano Islas. Podríamos decir que nos da dos lecciones, ¿no? Estos dos casos. La primera es que cuando no somos misericordiosos podemos terminar afectando a personas que ni siquiera están involucradas en el asunto. O también cuando no somos misericordiosos empezamos a poner nuestros criterios encima de lo que Jehová enseña y podemos ser exageradamente severos. Qué bien. Gracias, Manu Islas. Manu López. Y menos mal que Jehová no aceptó el juicio que David estaba emitiendo contra la oveja porque precisamente era el que iba a recibir él. Y Jehová sí vio que había razón para mostrar misericordia a David en esa ocasión y se la mostró. Y nos ilustra bien esto. Si nosotros actuamos con misericordia, nuestro juicio también sobre nosotros será con misericordia. Eso es. Un magnífico ejemplo, ¿no? Que ilustra lo que hemos ido viendo a lo largo de este artículo. Muchas gracias por vuestros excelentes comentarios, de verdad, ¿eh? Un placer escucharos. Párrafo 20. Notemos que cuando David se dejó llevar por la furia, dijo que Naval y todos sus hombres merecían morir. Y después no dudó en condenar a muerte al hombre del ejemplo de Natán. En este último caso puede que nos preguntemos por qué un hombre que normalmente era tan bueno fue tan severo en su juicio. Pero pensemos en cuál era la situación de David. En aquel momento cargaba con una conciencia culpable. La tendencia a juzgar a los demás con dureza es una señal de mala salud espiritual. Jesús dio esta seria advertencia. Dejen de juzgar para que no sean juzgados, porque así como juzguen a otros serán juzgados ustedes. Así que evitemos ser duros con los demás y esforcémonos por ser ricos en misericordia como nuestro Dios. Muy bien, pues ¿qué nos enseña el ejemplo de David? Hermana Sanz. Pues que David, aunque había sido un hombre misericordioso, en aquel momento era tan duro en su juicio porque estaba pasando por una mala situación en sentido espiritual. Así que esto nos enseña que cuando tenemos tendencia a juzgar a los demás con severidad es porque quizás estamos pasando por una mala racha en sentido espiritual. Así que tenemos que tener cuidado, como dice Mateo 7.1.2, que así como juzguen a otros serán juzgados ustedes. Excelente, gracias. Muy bien. Hermano Gómez. Y en consecuencia también nos enseña que tenemos que seguir esforzándonos cada vez más por estar activos espiritualmente, tener esa buena rutina espiritual. Primero, para no tropezar, pero sobre todo para no ver los defectos en nuestros hermanos, ya que al final todos somos imperfectos. Pero el que sigamos mostrando ese amor, pues nos animará a no ser duros con los demás y sobre todo a seguir perdonando. Muy bien. Hermana Islas. Sí, también nos enseña que aunque en el pasado quizás alguna vez hayamos actuado con misericordia, no quiere decir que automáticamente siempre lo vamos a hacer, sino que en cada situación tenemos que esforzarnos, analizar la situación para ver si no estamos siendo demasiado duros con los demás. Muy bien. Muy bien. Echamos un vistazo a la imagen que tenemos para estos párrafos. Mano Teruel. La imagen es muy gráfica, nos ayuda mucho a entender cómo quizás su extremada justicia, rudeza, firmeza de David se sentía indignado, pero estaba condenando a ese hombre de manera extrema. Pero antes analizábamos en los párrafos anteriores, Jehová le encanta la misericordia. A los ancianos debemos, nos tienen que encantar mostrar esa misericordia también, ¿no? En este caso David vemos por su rostro que no está siguiendo esa línea y por tanto la base es un problema espiritual. Muy bien. Qué distinta la cara del pastor a la cara de David en esa situación. Hermana Martínez. Y ahí ya se vio pues la situación espiritual en la que David estaba, ya se había debilitado. Antes recordamos cuando le perdona la vida a Saúl y le corta la cueva un trozo de la vestidura, dice la Biblia que su corazón lo condenaba simplemente por eso, porque le había cortado la vestidura al ungido de Jehová. Así que en aquella ocasión mostró misericordia, pero como se ha comentado, eso no le garantizó mostrarla en el futuro. Cuando ya se debilitó, pues cometió errores muy graves y le tuvieron que llamar al orden, ¿no? Como en el caso de Natán. Qué buenas reflexiones. Muchas gracias. De verdad, párrafos 21 y 22. La misericordia es más que un sentimiento. Implica hacer cosas por otros. Todos podemos pensar en personas a las que ayudar en la familia, la congregación o el territorio. De seguro que hallaremos muchas formas de mostrarles misericordia. ¿Sabemos de alguien que necesite consuelo? ¿Podemos llevarle algo de comer a alguien o ayudarlo de otra manera? ¿Necesita algún hermano readmitido recibir ánimo o el consuelo de un amigo? ¿Podemos llevarles la esperanza de las buenas noticias a otros? Esta es una de las mejores formas de mostrarles misericordia a los demás. Si estamos pendientes, nos daremos cuenta de que a nuestro alrededor hay muchísimas oportunidades de mostrar misericordia. Si demostramos esta cualidad, haremos muy feliz a nuestro Padre Celestial, el Dios que es rico en misericordia. Excelente lectura, Iván Otey. Muchas, muchas gracias, de verdad. ¿De qué maneras podemos mostrar misericordia? Hermano Mateos. Pues haciendo cosas por otros. Por ejemplo, si sabemos de alguien que está pasando por una situación triste, podríamos consolarlo o simplemente escucharlo o estar a su lado. Y esto lo podemos hacer con nuestra familia, con los hermanos de la congregación y también con personas que no conocen a Jehová. Porque nuestras atenciones y el consuelo que proviene de Jehová puede aliviar sus corazones. Muy bien. Hermana Martínez. La pregunta, necesitar algún hermano readmitido, recibir ánimo o el consuelo de un amigo, me hizo pensar que si ya está readmitido es una fuente de alegría, ¿por qué tendría que seguir sintiéndose desanimado? Y la atalaya que veíamos antes en la nota decía que alguien que regresa a Jehová puede seguir sintiéndose culpable o avergonzado durante años. Y el ejemplo de una hermana que estuvo más de 20 años expulsada, dijo que le costaba mucho creer que Jehová la pudiera perdonar. Así es que si sabemos del caso de algún hermano readmitido que tenga esos sentimientos, pues que le reafirmemos que Jehová lo quiere y que lo ha perdonado. Gracias. Muy bien. Y en la Biblia tenemos buenos ejemplos de esto. Por ejemplo, en el capítulo 29 de Job, hablando de él mismo, él tenía por costumbre ayudar a los pobres, a los huérfanos y a las viudas. Y eso es un ejemplo también para nosotros. Queremos estar atentos a prestar ayuda práctica a aquellos que la necesiten. Muy bien. Mano Ivaga. Y en su carta a los romanos, el apóstol Pablo destacó una de las mejores maneras de mostrar misericordia mediante la predicación. Esta sin duda que es una de las mejores formas de mostrar misericordia y una excelente oportunidad que tenemos diariamente. Así que la pregunta que encontramos, ¿podemos llevarle la esperanza de las buenas noticias a otros? Sin duda que es una excelente manera. Muy bien. Gracias por comentar estos textos también. Magnífico. Pues llegamos al final ya de nuestro estudio y podemos responder seguro con concreción las tres preguntas de repaso. ¿Por qué muestra misericordia a Jehová, hermano Martín? Vimos dos razones. Una de ellas es por amor. Como Pablo mencionó en su carta a los efesios, ahí mencionaba que gracias a que Jehová es rico en misericordia, debido al amor con el que nos mostró, pues ellos tenían esa recompensa que tenían. Y así que Jehová, como nos ama, pues siempre que es posible, pues nos muestra misericordia. Muy bien, muy bien. ¿Por qué es la expulsión una muestra de misericordia? ¿Hemana Fiol? Porque hace recapacitar a la persona que ha cometido el pecado para que recupere su relación con Jehová y también porque protege a la congregación de esa enfermedad espiritual. Muy bien, magnífico. ¿Y qué nos ayudará a mostrar misericordia a los demás? ¿Hermano Martínez? Estar fuertes en sentido espiritual, porque la enfermedad espiritual hace que no lo seamos, y recordar que Jehová trata con misericordia si nosotros somos misericordiosos y necesitamos mucha de su parte. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias por vuestros magníficos comentarios, de verdad. Queda bien claro, lo sabíamos, este artículo lo ha confirmado. Jehová es rico en misericordia y nosotros queremos serlo también. No siempre es fácil mostrar misericordia con el equilibrio con que lo hace Jehová. Hemos dicho, a veces implica disciplina. En esos casos no es agradable ni para quien da disciplina ni para quien recibe la disciplina, pero sigue siendo una muestra de misericordia, sabiduría y amor. Y hemos visto que mostrar misericordia no tiene que estar supeditado a situaciones trágicas en sentido material o espiritual en una congregación. A diario surgen, surgirán situaciones que nos permitirán mostrar misericordia. No hay que pensar demasiado para encontrar, para ver esas situaciones. No hay que pensar demasiado, pero claro, hay que pensar. El párrafo 22 decía, si estamos pendientes, nos daremos cuenta de que a nuestro alrededor hay muchísimas oportunidades de mostrar misericordia. Si lo hacemos, seremos más felices nosotros y haremos feliz a nuestro Padre Celestial Jehová. Gracias de verdad de nuevo a todos por vuestros comentarios, hermano Tey también de nuevo por su buena lectura. La canción 43 con la que terminamos resume bien nuestros sentimientos de gratitud por esa preciosa cualidad de la misericordia. Canción 43, titulada Una oración para dar gracias a Dios. Después, hermano Moisés de Ibaga nos representará en oración. Canción 43. Canción 43. Canción 43. Canción 43. Canción 43. Canción 44. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.